Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Complejo Solar, Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Municipalidad de Centenario, con vos siempre. Bahamonde, Seguros Generales, Avenida Olascoaga, esquina Richieri y Collón Cura, esquina Salto Grande, Neuquén. Gobierno de la provincia del Neuquén. Mirá cómo lo hago. Grupo de trekking, ascensos, caminatas, entrenamiento. Súmate a la experiencia. Municipalidad de Cutralco. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia del Neuquén. En todo lo bueno, hay un técnico. Nuevo programa de Enfocados y hoy, como te anticipamos, vamos a estar tocando un tema polémico del que se habló todo el año pasado y para eso tenemos a Carlos Sarsur. Él es abogado, magíster del Derecho Empresario, bien digo, y está a cargo de la defensa de Mariano Medel. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, justamente, se habló el año pasado de esta causa, los simuladores, para que no sabe, supuestamente había personas que falsificaban identidad de empresas, había ciertas maniobras y se estafaba, esto es lo que se dice, a otras empresas de Río Negro y Buenos Aires. Se hablaba de que uno de los líderes de esa banda era tu defendido. Bueno, quería saber justamente cuál es la situación hoy legal de Mariano Medel. Bueno, a ver, efectivamente, nosotros asumimos la defensa de Mariano en diciembre del 2023, hace más o menos cuatro meses. A ver, vamos por parte. En primer lugar, te quiero aclarar que por lo menos de lo que nosotros hemos estudiado, hemos visto, Mariano Medel no ha cometido ninguna estafa. Eso, en primer lugar, te lo quiero dejar aclarado. En segundo lugar, hay un tema que sí es un poco, digamos así, preocupante, en el sentido que, así como me estás preguntando de los simuladores, ha habido el año pasado una difusión mediática muy importante con esto, bajo este título, con diversos delitos, de estafa, narcotráfico, y eso, digamos, ha generado un problema muy importante para Mariano Medel. Entonces, cuando me preguntás, ¿cómo está Mariano Medel? Mariano Medel está cancelado, ¿sí? Como se dice ahora, digamos. Está cancelado socialmente, está cancelado comercialmente, y también está cancelado en su persona. Porque han habido algunas cuestiones que lesionan la dignidad humana, ¿sí? Y este problema del que es sujeto pasivo y Mariano, bueno, está en esta situación. Esto que yo te comento, es producto, digamos, de una situación que tiene que ver con dos cosas. Con una averiguación preliminar, que está muy bien que sea una averiguación preliminar, pero sí tiene que ver con una extensa averiguación preliminar penal, ¿sí? Y también por ahí con algunas noticias periodísticas tergiversadas y algunas cosas que no obedecen a la realidad. Y justamente mencionás, bueno, justamente esta cuestión preliminar, ¿no? Esta averiguación preliminar que destacabas. ¿Cuánto debería durar, digamos? Porque, ¿cómo se maneja habitualmente eso? Bueno, está bien. O sea, la averiguación preliminar que prevé el Código de Procedimientos Penal duraría 60 días. Si bien se ha dicho últimamente que ese plazo es ordenatorio, bueno, es un tema técnico que no quiero aburrir a la audiencia con temas técnicos, sí es cierto que en el caso en concreto yo creo que ya estamos casi en el año y medio, porque yo creo que la averiguación preliminar se inició más o menos octubre del 2022. Con lo cual ha habido un exceso de lo que es un plazo razonable. Y en esa averiguación preliminar, para colmo, se han producido muchísimos perjuicios para Mariano. No solamente que la averiguación preliminar se ha extendido, sino que dentro de esa extensión se han producido perjuicios casi te diría que considero que son irreparables. Con el agravante de que la averiguación preliminar se ha extendido, pero la última medida investigativa que hay de la Fiscalía creo que es de hace más de un año, de marzo del 2023. Con lo cual es inexplicable cómo a la fecha no se ha tomado una resolución. Pero justamente la justicia no ha tomado una resolución. Se hablaba de una mediación, se hablaba también de una formulación de cargos y me acuerdo de esto, después de las fiestas iba a haber justamente una formulación de cargos. ¿Y qué pasó eso? A ver, te respondo por parte, porque son como tres preguntas. Lo primero que me preguntás es... Mediación. Bien, mediación. Si hubo mediación, mira, desde que nosotros ingresamos a la causa, te digo, en diciembre del 2023, te reitero, no ha habido mediación. Sí, recuerdo haber observado en el legajo que en algún momento se derivó a mediación, sí, la causa, pero que fue devuelta como no mediable por alguna normativa, el tribunal. No recuerdo bien lo que decía, pero tampoco sé bien cuál fue la causa por la que no era mediable. Era un delito económico, no. Eso sí lo desconozco, pero en lo que nosotros estamos no ha habido ningún tipo de mediación. Lo segundo que me preguntaba era sobre la formulación de cargos. No. ¿En la fiesta? Después de la fiesta, te voy a estar. Te voy a decir que decía eso. Sí. No te quiero corregir, pero lo que decía eso era una información del diario que salió en noviembre del 2023 de un diario, que es el mismo diario que sistemáticamente durante el 2023 sacó varias noticias haciendo alusión al tema de los simuladores en donde decía que estas personas iban a pasar las fiestas en su casa y después iban a estar presos. Sí. Bueno, eso era una información completamente descabellada porque ni siquiera había formulación de cargo. Formulación de cargo que todavía no existe a la fecha. O sea, estamos en mayo del 2024. Esa noticia salió en noviembre del 2023. ¿Sí? Bueno, a la fecha todavía no hay formulación de cargo. Si no hay formulación de cargo significa de que no hay ningún tipo de delito de estafa dicho por la fiscalía, digamos, y que no hay ninguna persona siquiera sindicada como supuesto responsable. Pero yo te vuelvo a repetir, en el caso de Mariano, por lo que nosotros hemos visto, ¿sí? La evidencia que hemos visto no ha cometido ningún tipo de delito de estafa. Ahora, si Mariano no cometió ningún tipo de estafa, ¿te puedo preguntar a qué se dedica Mariano? Sí, pero antes no quiero que se me escape una cosa, que vos hiciste referencia al tema de los simuladores. ¿Vos sabés que eso, yo considero que eso es un gran problema? Te voy a decir por qué. Porque no sé quién puso el nombre de simuladores. Por empezar, también te quiero negar, Mariano no integra ningún tipo de banda, no es líder de ningún tipo de banda, ¿sí? Creo que puede haber sido alguna extracción pícara, ¿sí? Puede haber sido del periodismo, porque yo no veo en los legajos que en ningún lado se haga referencia a los simuladores, pero para mí eso ha funcionado como un reflejo condicionado. ¿Sabés por qué? Porque cada vez que sale algo de los simuladores, ¿sí? Automáticamente los relacionan con hechos delictuales y eso es un problema porque la sociedad, ¿sí? Ha tomado como ese, eso es una opinión mía, ¿no? Tendría que hacerlo ver por ahí en especialismo. ¿Viste? Como un mensaje subliminal. Vos sabés que, cortito te cuento, una vez en, creo que era en Córdoba, una campaña política, tenía un, de un candidato tenía un timbre, ¿sí? Y cada vez que estaba en la campaña esa, tocaba el timbre. Bueno, ¿qué pasaba? Esa campaña creo que después la prohibieron porque vos estuvieras en lugar donde estuvieras, vos escuchabas el timbre y ya sabías que se estaban refiriendo, ¿sí? A ese candidato. Y eso es una cuestión como de reflejo condicionado. Y acá creo que ha pasado esto, esto es gravísimo. Me preguntabas a qué se dedica Mariano. Claro, a ver, uno ve que, por lo menos por lo que pudo notar, por las diferentes investigaciones que se han hecho y siempre a primera vista, ¿no? Que tiene un buen pasar y que, bueno, eso puede llegar a dar pie que esa plata que él tenga o ese buen vivir sea por producto de una estafa. Bueno, mira, es buenísima tu pregunta. Cuando a mí me lo presentan a Mariano, ¿sí? yo tenía, que no sé si era por este reflejo condicionado o por qué, tenía la misma información que tiene la sociedad. Alguien que sigue los temas de actualidad, simuladores, los relacionada con tal cosa. Entonces yo le pregunto a Mariano, ¿vos a qué te dedicas? Y a mí me sorprendió su respuesta. Entonces me dice, mirá, yo soy comerciante, me explica su historia de comerciante que él empieza a los 16 años con una familia, es una familia de Rincón que tiene corralón, ¿sí? Que de hecho también esa sociedad sufrió perjuicios en esta averiguación preliminar, ¿sí? Con medidas que para mí no correspondían, pero no importa. Él me cuenta eso y entonces me dice, bueno, le digo, pero vos hoy, no, me dice, yo estoy inscripto en la FIT de GI, soy responsable de inscripto y estoy inscripto en diversas actividades, en restaurant y boliches, en materiales de venta de construcción, en publicidad, no me acuerdo qué más. Entonces cuando, mientras que hablaba con Mariano, yo, bueno, agarro Chrome, googleo, veo el quiz de Mariano, veo las actividades. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo le dije, ¿quién es el estudio que te asesora, quién te lleva las cosas? Me da el nombre del estudio, yo me contacto con el contador y el 30 del 1 del 24 recibo un correo donde le pregunto sobre la actividad de Mariano y sobre la facturación y, bueno, y realmente me sorprende porque Mariano, a ver, el contador lo que hace cuando me manda esa información, me la manda al valor histórico y reexpresado de acuerdo a la inflación. No me acuerdo los números precisos, pero, por ejemplo, Mariano, en el año 2020, reexpresado hoy, en enero, en pesos, creo que había facturado 181 millones, 181 millones, en el 2020, en el 2021, creo que facturó 775 millones, reexpresado hoy, y en el 2022, algo así como 280 millones, bueno, tengo el correo electrónico, no lo tengo bien presente, y sí que la facturación se le cae estrepitosamente a partir de que él comienza a salir en el diario con todos estos problemas y todo esto. Mariano es un comerciante que trabaja desde pibe y que, por lo que he escuchado yo de quienes conocen, por ejemplo, el negocio de restaurante y boliche lo maneja muy bien, el tema material de construcción lo tiene su familia, digamos que se ha dedicado toda la vida a eso porque tiene un corralón, y el tema de la publicidad, no sé si tiene pantallas, la verdad, no sé bien específicamente, pero sí que es un comerciante, o sea, Mariano Medel no es un NN que se dedica a hacer actos de delincuencia, es un comerciante, un comerciante que hoy está cancelado, a ver, Mariano, a partir de todo esto, Mariano, la cadena de comercialización, o sea, ¿qué te nutre la cadena de comercialización? ¿La cadena de comercialización está la nutre de la confianza? Entonces, vos imagínate, Mariano, cualquier negocio que quiera hacer, lo primero que hace quien va a relacionarse con Mariano es que hacemos todos hoy, googleamos, imagínate que googlean Mariano Medel y te salen jefes de la banda de los simuladores, vinculador narcotráfico, la cara, la cara, no, a ver, lo que pasó con Mariano, yo no lo vi y también te quiero poner un tema de actualidad que pasó el otro día, cuando a Mariano le hacen el tratamiento y el secuestro, lo sacan en el diario de cuerpo, con toda la noticia, cuerpo entero, yo te pregunto a vos, o sea, vos alguna vez viste una situación similar, mirá, el 8 de mayo, antes de ayer, salió una noticia en ese mismo periódico de una estafa, tratado completamente distinto, de la familia Zíngara, ¿no? Bueno, vos fijate, ese sí punto, hay un común denominador, porque vos me dijiste de la familia Zíngara, ¿qué significa eso? Ya a futuro, ¿sí? Te vas generando como un reflejo acondicionado, ¿sí? Bueno, pero el tema en el fondo de esa noticia, para mí estaba bien tratado y está tratado de una manera desigual si vos tomás la de Mariano, te pido, tomá esa noticia que vos decís que Mariano sale, o la noticia donde ha salido Mariano nombrado y tomá esta noticia y vas a ver la desigualdad. Me voy a guardar eso para una pregunta a la futura, pero no me quiero ir de otra cosa, que es, si no fue una estafa, entonces, ¿qué fue? Porque, bueno, digo, sale justamente en ese medio que más trató, pero se van dando unos hechos y además hay empresas estafadas o que dicen ser estafadas. Bueno, ahí te voy a responder con lo siguiente. Hay una cuestión que quien tiene que determinar qué fue y qué es y si considera que es estafa, eso es la fiscalía. Pero eso no significa que Mariano tenga algún tipo de participación habiendo cometido esa estafa, si es que es estafa. Que hay empresas que han denunciado, no te voy a decir que no. Ahora, lo he visto en los legajos, ahora, eso no significa, primero la fiscalía tiene que decir esto es estafa y esta estafa, los supuestos responsables penales de esta estafa es tal y tal y tal persona. Bueno, yo no veo ninguna de lo que he visto. A ver, ¿por qué te digo lo que he visto? Porque en realidad nosotros tenemos legajo, que nos ha otorgado la fiscalía cuando nos hicimos parte, escuchas telefónicas que nos pasaron, algunas entrevistas, hay alguna cosa que todavía le falta a la fiscalía, pero bueno, hay dos entrevistas que nos, hace un mes y medio ya la dejé reclamar porque fue la última que la reclamé y que no me la han pasado, que esto no es una cuestión de mala fe de la fiscalía. Pero sí es cierto que a lo mejor la fiscalía puede tener algo que yo no haya visto y bueno, no debería, pero bueno, podría tenerlo, pero tal vez en algún momento nos los otorguen y bueno, y tendremos todos los elementos. El proceso es largo, más largo, ya para mí debería estar, caduca la abrigación preliminar, pero bueno, eso, así estamos. Algo más me había preguntado eso. No, justamente, si no es estafa, ¿qué es? Bueno, me decías y bueno, que lo defina la fiscalía y que la fiscalía tiene el poder y que debe ser así frente a una denuncia, ¿qué tiene que ser? abrigación preliminar, después si tiene elementos tiene que formular algo, eso está perfecto. Pero, ¿sabes? Te voy a llamar por tu nombre, Carlos, también hay una persona que supuestamente estaba señalada como parte de esta banda, siempre entre comillas, ¿no? Y siempre de acuerdo a lo que se conoció mayormente por este periódico, que era un hombre de Centenario, con su hijo tenían un, digamos, un espacio ahí en Parque Industrial de Centenario que él cuando se vio acorralado dijo, sí, acá el responsable es Mariano, también mencionó otro nombre, No, no, yo sinceramente que yo eso no veo así, yo creo que vos te estás refiriendo a una persona que tiene una sociedad que es importante inclusive la sociedad y si es que no estoy equivocado y yo creo que inclusive Mariano uno de los socios de la sociedad, o sea, pero Mariano con la sociedad creo que tenía algún tipo de vínculo comercial de alquiler de trail, no sé si te estás refiriendo a eso, pero la verdad que no, no, digamos, no hay alguien que lo señale a él como... no, 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 no hay nadie que lo señale, es más, Mariano llega a la... Matías, Mariano llega a la averiguación preliminar todo por indicios, no llega con ningún hecho que vos digas, es más, a mí me sorprende hasta el hecho de la motivación del tratamiento, pero bueno, seguramente eso, no me quiero meter ahora porque seguramente eso va a salir del feedback de lo que estamos conversando, pero sí te quiero decir una cosa que creo que es importante, que tiene que ver entre los hechos de los que se ha hablado de Mariano, ¿sí? Hay un tema que es, vos sabes que es, es fundamental porque acá se exterioriza una, a mi criterio, una terrible injusticia, o sea, según lo que nos informa Mariano, la prueba que nos trae Mariano y lo que estamos llevando adelante, ¿sí? Entre las cuestiones que se le imputan a Mariano en el diario, ¿sí? Hay una supuesta falsa denuncia de Mariano, provocada, ¿por qué? Por una máquina que supuestamente estaba de manera ilegal en la base de Mariano y que por una orden de la Fiscalía de Cinco Saltos secuestran acá en Neuquén, que la tenían vista de cuando lo allanan ahí a Mariano y le llevan una monotoniveladora que Mariano había comprado y que tenía la factura. Cuando le avisan a Mariano que había desaparecido la máquina, Mariano sale desesperado a hacer la denuncia. Después, le terminan agarrando una causa por falsa denuncia que después el diario en ese momento, en agosto del 2023, saca que Mariano había hecho esta supuesta falsa denuncia porque supuestamente me ha cobrado un seguro. Bueno, eso yo te lo adelanto a vos porque lo tengo la resolución del otro día que pude conseguir ese legajo. Esa causa está archivada porque entendieron que lo que pasaba con la... No era una falsa denuncia. Mariano hizo lo que debía hacer. Fue y denunció porque era su máquina que se habían llevado. Hay otra parte como decir, bueno, pero ¿cómo le llevaron una máquina que era de él? Bueno, yo te pregunto lo mismo a vos. ¿Qué pasó? Esa máquina que había comprado Mariano con una factura a una empresa y que había entregado cheques, los cheques están cobrados. Hay un tema técnico de carta documento que vos fíjate que lo que le dice la empresa es no, porque usted está involucrado o sea, en cuestiones de estafo, o sea, lo que responde quien le había mantido la máquina es increíble. Ahora nosotros, después de haber estudiado en estos tres meses y medio, nos entregaron la documentación a mediados de enero del 2024, lo que hicimos nos pusimos a estudiar a ver, porque Mariano está totalmente destruido, a ver qué es lo que había, ahí nos empezamos a sorprender con ciertas cosas que sacamos y una vez que hicimos toda la evaluación empezamos con las acciones judiciales. Bueno, ahora hemos interpuesto una acción judicial en el fuero civil que por ahora es una diligencia preliminar para demostrar a ver si esta empresa cobró los cheques y a partir de ahí iniciaron daños y perjuicios contra ese secuestro. Bien, tengo varias preguntas y no tanto tiempo, pero justamente mencionás entre todo esto lo que es la causa, se habla de una rama azul, bueno, justamente que era parte de estas supuestas estafas y que era de Mariano, esa rama azul no existió o qué peso tiene. Uy, ahí tocas un punto neurálgico, porque Mariano no tiene una rama azul, a ver cómo te lo digo, la rama azul de Mariano, de Mariano, la rama azul de Mariano fue secuestrada sin orden de allanamiento y secuestro. Es una rama dominio AE 256 y dos letras más. ¿Y por qué te digo? Porque en la orden de allanamiento y secuestro en el domicilio de Mariano, en la motivación que es lo que funda esa orden de allanamiento, hablan de una rama azul, sí, pero hablan de una rama azul AD639 y dos letras más. De hecho, cuando el fiscal pide, identifica los bienes a secuestrar, habla de la rama azul en un punto que no me olvido nunca, es 2.4, varios ítems de los que hay que secuestrar, ponen rama azul AD639 y dos letras más. Pero cuando le secuestran a Mariano, le llevan una rama azul que es la de Mariano que es dominio AE 256 y dos letras más. ¿Me explico qué quiero decir? O sea, que la RAM de Mariano estuvo secuestrada sin una orden de allanamiento y secuestro válida. ¿Y qué pasa con eso? Vos imaginate, Mariano, ¿cómo no va a estar mal? Un año y medio, no, perdón, eso fue en febrero. Desde febrero del 2023 le privan del vehículo. Entonces, ahí Mariano también tiene otro reclamo que es el de privación de uso. O sea, a ver, hace un año y medio, un año desde febrero del 2023 que no tiene la RAM. ¿Cuánto cuesta un alquiler de RAM mensual? O sea, si Mariano va a la justicia civil a reclamar esa privación de uso y si esto que digo yo se termina consolidando en la justicia y le hacen lugar a la pretensión de Mariano, nosotros lo estamos viendo así de claro. capaz que la justicia es algo distinto, pero nosotros lo vemos muy claro eso del secuestro sin la orden. Bueno, el ramo azul y también se hablaba de un camión rojo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, te explico. Lo que yo he visto ahí en Legajo, muchos de los vehículos que se nombran, el problema es, para mí, con los medios de prueba que se han utilizado. Por ejemplo, en la causa, parte de la, en esta averiguación preliminar, a Mariano se lo ha, a ver cómo decir, filmado, por decir, a través de drones, pero drones sin orden judicial, ¿me explico? O de cámara, entonces, el tema, casualmente, del camión este, bueno, todo esto es materia de investigación, ¿me explico? Y esto tendrá que ser la fiscalía que cuando en algún momento si le pone fin a esta averiguación preliminar, definir todas estas situaciones. Bien, y tengo, te decía, poco tiempo ya, pero, a ver, se tocan las causas con la, con el tema de las palmas, por diferentes motivos. Hoy, hoy, Mariano, es socio del otro, justamente, en este caso, de Bamonde, en Las Palmas, o en Lichesense. Eso no es un tema que yo tenga. Yo no te, no sé si es socio, o no socio, no tengo ese, ese conocimiento certero de eso, lo que sí te puedo asegurar de que ahí Mariano tiene algún tipo de acuerdo económico o algún negocio tiene con Bamonde, pero no te podría decir que es socio de esa cuestión. Y podrías decir, esto me gustaría preguntárselo a él, ojalá que algún día lo tengamos acá, pero, ¿puede estar vinculada esta causa con la no apertura de ese boliche? ¿Qué pregunta me haces? Es una pregunta que no te la puedo responder, pero bueno, no lo sé. Lo que sí te puedo decir en mi fuerte convicción es esto, mucho tiempo de investigación preliminar abierta, demasiado para mi gusto, muchos perjuicios de Mariano con el tema que te dije de la camioneta, con el tema que te dije de la moto niveladora, otra cosa que se me escapaba, las escuchas telefónicas, 27 CD nos escuchamos, en ninguna de la intervención telefónica, se lo puede a mi criterio vincular a Mariano habiendo cometido alguna estafa, 27 CD, ¿sabes lo que te estoy diciendo de esto? Hace tres meses y medio que estamos estudiando, otra cosa más te digo, con el otro problema más, que hoy los teléfonos son un micrófono, entonces, las órdenes de intervención telefónica no te graba desde que te atiende, desde la llamada que te atiende, hoy como tiene micrófono, hasta se escuchan las conversaciones previas hasta que se entable la comunicación, con lo cual hay otro derecho a la intimidad, porque vos estás escuchando cuestiones que no estás ordenado a escuchar, pero bueno, serán todas cuestiones que tampoco quiero adelantar tanto la estrategia que si eventualmente improbable caso a Mariano les llegaran a formar, nosotros vamos a ejercer el derecho a defensa. Bien, te preguntaba lo de las palmas, porque se decía que, y a ver si esto por ahí puedes contestármelo vos, que parte de los materiales de las estafas de esta supuesta, siempre entre comillas, fueron a la remodelación de las palmas. Sí, siempre hablemos de supuestas, de estafas, de supuestos, a ver, te lo dije cuando comenzamos, o sea, una de las actividades de Mariano es la venta de construcción, o sea, entonces, es una cuestión, si yo creo que lo que facturó Mariano, no me acuerdo en este momento, en el 2022 o 2021, por venta de materiales fue un montón de dinero, entonces, yo no sé cómo llegaron a esa conclusión que los materiales, estos supuestos materiales están en ese boliche, porque tranquilamente Mariano se dedica a eso, no sé si me explico lo que te digo. Y bueno, y otra cuestión que en este único medio prácticamente que tocó el tema es la vinculación con el narcotráfico, ¿es algo que vos estás tratando también? se vincula con el narcotráfico a tu defendido. Bueno, pero fíjate vos, sí, lo estamos tratando, pero ¿desde qué punto lo estamos tratando? No hay ningún hecho concreto que de vinculación objetiva de Mariano con el narcotráfico, por lo cual, nosotros, ¿cómo lo estamos tratando? Dentro de las medidas que tenemos pensadas, lo estamos evaluando eventualmente como una acción de daños y perjuicios. Lo estamos estudiando. Vamos a ver si eso procede o no, pero te quiero avisar que por lo menos lo que yo he visto no hay ningún tipo de vinculación de Mariano con el narcotráfico. Esto es otra cuestión que lo ha, más que cancelado, lo ha reventado. Bien, dos cortitas. Una, que la causa hoy, digamos, ¿qué es del resto de los señalados que se podés decir? Del resto de los señalados preferiría no decir nada por una cuestión de su derecho. No me gusta invadir en ciertas cuestiones, solamente yo puedo hablar de Mariano Medell quien nos ha confiado a nosotros la defensa. Bien, y la última, te dije que te iba a preguntar algo hace unos minutos que decías que se medía con diferente vara, ¿no? Lo que habías visto de una estafa que salió hace algunos días y cómo se toma lo de Mariano. ¿Por qué, en todo caso, hay esa hazaña con tu defendido? Bueno, a ver... ¿Por qué se medía con diferente vara? No sé si... A ver, Mariano está convencido como... Bah, no quiero decir como vos porque vos lo que estás viendo es de la respuesta, pero Mariano está completamente convencido que hay un ensañamiento, ¿sí? A ver, Mariano no tiene ningún inconveniente en que se lo... la averiguación preliminar se lleve adelante, que la justicia haga lo que tiene que hacer. lo que no entiende Mariano es por qué en vez de seguirse con un debido proceso, ¿sí? Donde se le garantice el derecho a defensa y donde él tenga... ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Que yo te fui diciendo con el tema, ¿por qué fue lo de la moto niveladora? ¿Por qué le dijeron que era una falsa denuncia para cobrar un seguro? ¿Por qué no averigua un poquito antes antes de llegar a determinadas conclusiones? Y el tema que comercialmente lo está matando. O sea, a ver, no te digo que lo dejaron nocaut, pero al borde del nocaut. Ahora se está intentando y nosotros, a partir de una instrucción preciosa que nos dio, nosotros, de lo que estudiamos, primero leímos, después estudiamos, después nos mandamos a resolver, fijamos determinadas acciones que empezamos por la vía civil, o sea, algo penal lo empezamos por la vía civil, también se instamos, ahí tengo una novedad, un tema penal, ¿sí? Y después, y después seguiremos con el resto de las acciones, pero bueno, es todo muy, en nuestro tiempo, en nuestro ejercicio de la defensa de diciembre del 23. Hasta la fecha hemos tenido que estudiar muchísimas cosas, escuchar 27 CDs, ver un montón de cuestiones para poder decirle a Mariano qué es lo que entendíamos que podía hacer y que lo decidiera. Bueno, muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, Carlos, gracias por acá y por obviamente contar la otra versión porque se había conocido una sola. Sobre eso te quiero agradecer a vos en nombre de Mariano porque la verdad es que cuando uno está bien o está en la buena vos conseguís un montón de notas. Cuando vos estás tirado en el suelo que te pasaron con una planadora que todo el mundo te da vuelta la cara, que alguien como vos hiciste le permita a Mariano también a través mío en esta instancia y yo te prometo que cuando Mariano esté bien porque él me dijo seguramente lo vas a poder entrevistar, le dé un espacio que por lo menos la gente pueda escuchar otra verdad u otra óptica de la cuestión es invalorable. Así que te agradezco a vos. Así pasaba entonces, gracias. Un obrama de enfocados, en este caso con Carlos Arzur, abogado de Mariano Medel, magíster en Derecho Empresario. Justamente tocamos esto porque está evaluando justamente algo que se dice estafas y en esto puede hablar palabra autorizada. Bueno, así pasaba enfocados. Vos acuérdate de todo eso que ves ahí abajo. Podés compartir contenido, podés likear. Son todas nuestras redes y la realidad cambia depende del fondo en el que la mire. Nos vemos la semana que viene con más enfocados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!